¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis, Ana. Buenos días para todos. Arrancando esta semana, este lunes, con condiciones de cielo nubladas, la temperatura en 22 grados, el viento en calma, la humedad con el 73% y la presión atmosférica en 1009 milibares. No hay pronóstico de precipitación pese a la condición de cielo nublada. Hoy las temperaturas en el área metropolitana van desde los 19 hasta alcanzar valores de 22 grados. La calidad del aire va de regular a buena esta mañana de lunes. La condición de cielo que dominará será nublada. Nuestra máxima llegará a los 33 por la tarde y por la noche el valor del termómetro descenderá a una temperatura todavía elevada con 29 grados. Los próximos cuatro días, ¿qué es lo que nos espera? Condiciones de cielo parcialmente nubladas para el martes, escasa nubosidad para miércoles y jueves. Y el viernes viene el pronóstico de lluvia un poquito más elevado, estamos hablando ya de un 20, 30% de probabilidad, mientras que martes, miércoles y jueves tendremos posibilidad de lluvia del 10 y 15%. En cuanto a temperaturas, las mínimas irán en descenso, tendremos valores de 22 y 23 y el viernes la mínima será de 19 grados. En cuanto a los valores máximos, llegaremos hasta 37 grados el miércoles, pero jueves y viernes ya las máximas serán de 32 y 26 grados. ¿Por qué razón? Vienen cambios en la condición de cielo, vienen cambios en la temperatura gracias a la llegada de un nuevo frente frío. De momento ya el frente frío número 53 se despide en la República Mexicana, se localiza sobre el Golfo de México, cada vez se irá alejando más del territorio nacional, pero rápidamente se ve sustituido por un nuevo sistema frontal. Estamos hablando de un nuevo frente frío que estará ingresando el día de hoy por el noroeste del territorio mexicano, avanzando sobre el norte, llegando hasta el noreste de la República Mexicana. El día viernes tenemos una línea seca que favorece el desarrollo de nublados, pero también a vientos de moderados a fuertes en los estados del norte y noreste del país y el pronóstico de lluvia ligera y dispersa para los estados de la mesa norte. Hay un canal de baja presión que favorece el desarrollo de nublados también para parte del centro y sur de la República Mexicana. Vamos a conocer el total de luz solar para hoy, 12 horas con 59 minutos, y hoy cambiamos de fase lunar a luna llena. Esto ocurrirá el lunes, justamente hoy, lunes 26, pero por la noche, a las 22 horas con 31 minutos. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Recuerden que yo volveré más adelante con más detalles. Muy buenos días.